Y este, esta noche, este pertenece quería dedicárselo a un amigo Porque tú sabes que yo trabajo en el circo Y este lunes en la pista del circo De un ataque falleció un payaso Y lo más divertido del caso Es que mientras él estaba inerte El público le aplaudía Para que repitiera el acto de su muerte Algo que me lleva a pensar hoy ¿Qué es el payaso de esta vida? Pues sin duda son seres a quien Dios destino a sufrir Porque aunque no tengan el alma herida Tienen que hacerlo reír Tienen que hacerlo reír Esperamos no haberlos ofendido Y si un rato pequeños se han divertido Solo un honesto y sincero aplauso les pido Gracias Nos vemos próximo viernes Cuídense Gracias Señorita Gracias Señorita Hermanos Te quiero Gracias Nos vemos Cuídense mucho Cuídense con Simbolena ahorita Há 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.